la zaina colorada que aparece en pantalla es india solari de los apamates encripta en campeones nació un 4 de septiembre es hija de sam intiem e india del sol por fernando poe ilustrada por ride the race imaginative por hello sunshine atención que esta yegua pertenece a la familia nada más y nada menos que de imagination la fernando poe ganadora de cuatro carreras 13 maroñas una en las piedras destacándose su triunfo en el gran premio pollas de potrancas de grupo 1 también ganó el gran bretaña llegó segunda en la selección de grupo 1 en el rendije cuarta en el diana de grupo 3 familia proveniente era sabolengo de la argentina con los nombres de important ride ganador de 9 en la vecina orilla con victoria en el goenaga de grupo 2 en el vignar también de grupo 2 y en el clásico 25 de mayo y el benito villanueva también de grupo 2 y el buenos aires y de la asociación bonaerense de propietarios de sangre pura de carrera de grupo 3 en la familia también de equal image campeón millero campeón adulto ganador de siete carreras en sudáfrica incluyendo triunfo de grupo 1